Con Francia ya son siete los países, incluido Colombia, que se suman a la petición de que la Corte Penal Internacional investigue el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A través de un comunicado, la presidencia de Francia afirmó que los esfuerzos de la Corte Penal son pertinentes para establecer los hechos que han llevado a Venezuela a la peor crisis humanitaria que ha vivido y así poder contribuir a la búsqueda de una solución. Francia es el primer país europeo que se suma a la petición y su inclusión sería producto de la gestión del presidente colombiano Iván Duque, que al conocer la noticia agradeció a su homólogo Emmanuel Macron la solidaridad con el pueblo venezolano. El presidente francés, muy preocupado por la situación en Venezuela, pidió encarecidamente a las autoridades venezolanas que inician el diálogo con la oposición para reestablecer el funcionamiento democrático de las instituciones, hallar una salida a la crisis política y contribuir a mejorar la economía venezolana. Recordemos que Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Canadá y Perú enviaron el pasado miércoles una carta a la Corte Penal Internacional para pedirle que investigue los crímenes cometidos según ellos por el gobierno de Nicolás Maduro. Con el respaldo de Francia, queda abierta la puerta para que otros países se sumen a la petición durante los próximos 30 días. Informó Mariela Ramírez.